Hola amigos y bienvenidos. Han comenzado a salir las primeras respuestas en torno al caso Fernando Villavicencio. Yacu Pérez está diciendo que el fraude siempre hubo y que ahora se confirma. Yacu Pérez además recalca que ahora entiende por qué la fiscal Diana Salazar quería archivar su denuncia. Pero también dice que le parece incorrecto divulgar la información de una persona fallecida. Pero también aclara que si está de acuerdo en que se difunda esta información solamente en el caso de que esta información conlleve a un delito. Y seguido a esto también le jaló de las orejas a la fiscal Diana Salazar porque ahora sí hay más pistas de que Guillermo Lazo ganó la contienda con Yacu Pérez por pasar a la segunda vuelta por presión también de la fiscal Diana Salazar. Y esto amigos de ser real es un delito. Pero las sorpresas no terminan aquí amigos. Esto recién empieza. ¿Y saben por qué les digo? Porque ante la difusión de Boscán y Vivanco de los chats de Fernando Villavicencio. La política ecuatoriana ha comenzado a pronunciarse. Así como Yacu Pérez también otros políticos más. Muchos de ellos obviamente negando todo. La hija de Fernando Villavicencio en un tono eufórico. Dice que va a desmentir a Anderson Boscán. Pero también acepta indirectamente que estos chats son reales. Es algo que no se puede explicar. Pero lo que sí es seguro que esto va a dar mucha tela que cortar. La fiscalía de por sí ya debería entablar una investigación. Pero si la propia fiscalía está salpicada dudo mucho que lo haga. ¿Verdad? Escuchemos ahora a Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio. Soy Amanda Villavicencio. A mi padre lo asesinaron posiblemente porque Boscán compartió información privada suya con Norero, Naim Masú y quién sabe con quién más. Ahora desde Canadá dice tener el teléfono de mi papá. ¿No les parece esto una afrenta a la dignidad de un hombre que ya no puede defenderse? Además afirma que lo tienen desde hace un mes. Entonces, ¿cuánto tiempo manipularon y modificaron esos supuestos chats? Señor Boscán, ¿cómo podríamos creerle si usted le dijo a mi papá que usted no se comunicaba con Leandro Norero solamente a través de terceros? ¿Y con Leandro Norero también? Con el señor no podía hablar personalmente sino a través de intermediarios. Ellos sabrán cómo lo contactan por su juez. Y ahora nos queda muy claro que usted le decía mi año. ¿Por qué no habla de quienes amenazaron a Fernando Villavicencio? ¿Por qué no menciona que entre los sospechosos figura Pablo Muentes de la lista 6? Un hombre preso por sus oscuros vínculos con jueces y narcos y aquellos que pagaban sus favores. ¿Por qué no dice nada sobre el papel de los de la piscina en el asesinato de mi padre? Desde el día 1 usted reprodujo videos y noticias falsas para dañar su nombre. Deje en paz la memoria de Fernando Villavicencio. Mi padre me enseñó a combatir el mal sin miedo. Mientras usted hace show porque Fernando obtenía información de funcionarios y de gente valiente que se atrevía a denunciar. Mientras la aposta la obtiene de los narcos. Al revelar sus conversaciones privadas suponiendo que sean ciertas, ustedes están publicando una prueba reservada en la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato de mi padre. Mientras pretende ayudar a limpiar la imagen de los responsables y perpetuar la impunidad. Violan el secreto de correspondencia de mi padre y de las personas con las que él se comunicaba. Exponen a sus fuentes. Usted le llama a esto periodismo, pues no ha aprendido nada. Espero el total peso de la ley en esta acción infame. Pronto estaré en Ecuador y por cada mentira suya encontrará una réplica. Yo no me disfrazo con boina ni con dialecto argentino. Yo soy Amanda Villavicencio y no les tengo miedo. Tampoco me van a robar mi paz. Pero no voy a descansar hasta que el país entero conozca la verdad sobre quienes estuvieron cerca, quienes le mintieron a mi padre, quienes le fallaron y quienes como usted lo traicionaron y lo entregaron a la mafia. Para todos hay. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guarden. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió. Duras han sido las palabras de Amanda Villavicencio contra Anderson Boscan y parece que esto va a tomar vías legales. Parece que ese será el camino. Y para hacerles un recordatorio a todos ustedes, ¿se acuerdan cuando a Cristian Zurita le preguntaron por el teléfono de Fernando Villavicencio? Y este en un tono enojado, dijo que eso no puede ser parte de la investigación. Y ahora se entiende el por qué no podía ser parte de la investigación el teléfono de Villavicencio. Porque él también estaba salpicado. Dejemos que el propio Zurita, en su tono eufórico y de miedo, decía lo siguiente. Vamos con respecto a estos lechos. ¿Y una consulta que se sabe del celular del señor Villavicencio? El teléfono de Fernando Villavicencio no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Yo ya quiero ser enfático y dejar de hablar de este tema porque hace demasiado ruido. El teléfono de Fernando Villavicencio no es parte de la investigación. No será parte de la investigación. Se la mantendrá bajo el total condiciones de seguridad. Y nadie debe hablar de ese tema porque es el tema privado. El tema de la vida de integridad personal de Fernando Villavicencio. Y no es un tema de investigación. No mataron a Fernando por su teléfono. No tiene nada que ver con las investigaciones. Ese tema para nosotros está zanjado. No tenemos que decir absolutamente nada más que se respete la intimidad de él, de sus hijos, de su familia. Y como se puede leer, Anderson Boscan confirma que la viuda de Fernando Villavicencio acepta que estos chats son reales. Y esto puede deberse por lo que ocurrió un par de meses atrás. Cuando la viuda de Fernando Villavicencio dijo que la filía no ha hecho nada. Y que duda que Rafael Correa sea realmente el culpable. Todo amigos, todo va saliendo a la luz. Y en estos momentos el dedo apunta al fiscal subrogante. Quien debería iniciar éticamente una investigación sobre todo lo ocurrido. Mónica Palacio hace hincapié sobre este tema relacionado con el caso Fernando Villavicencio. Veamos. La filtración de los chats de Fernando Villavicencio ha puesto a temblar a más de uno aquí en el Ecuador. Y ha expuesto el nivel de control y de manipulación de la fiscal Diana Salazar en el sistema judicial ecuatoriano. En lugar de enfrentar los señalamientos, la fiscal Diana Salazar decidió emitir un comunicado en el cual desmentía toda la información. Pero lo único que ha revelado sin respuesta es que tiene miedo de la verdad y que los chats son verdaderos. Estos chats exponen episodios turbios que dejan al descubierto los intereses políticos y personales de la señora fiscal. Desde su presunta ayuda a Villavicencio para eliminar una denuncia del ex consejero presidencial Santiago Cuesta. Hasta las amenazas a Diana Atamahí de allanar al CNE para que Lazo pase a segunda vuelta. O su arrogancia al afirmar que el tribunal fallaría a su favor en el caso siguiente. Estas conductas podrían configurar graves delitos, como el tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y fraude procesal. Salazar y Fernando Villavicencio se utilizaron mutuamente para transferirse información privilegiada para intimidar a sus adversarios políticos y controlar de esta manera el sistema judicial ecuatoriano. Fiscal subrogante Wilson Toahí va a seguir permitiendo que la corrupción de la fiscal Diana Salazar siga manchando a la Fiscalía General del Estado o va a empezar una investigación de oficio. Las mentiras de la señora Salazar ya no se pueden seguir tapando con un dedo. Y bueno amigos, de momento esto ha sido todo. Recuerda que más tarde saldrá más información. Nos estamos viendo y tengo un cordial salud. Suscríbase.